Hola estimados suscriptores en este vídeo compartiré con ustedes, descubre 5 interesantes remedios naturales con cáscara de huevo. Para obtener los máximos beneficios es recomendable que limpiemos bien las cáscaras de huevo antes de triturarlas, ya que pueden tener algo de suciedad o gérmenes. El huevo es uno de los alimentos que más se consumen en todo el mundo, no sólo porque es muy versátil a la hora de prepararse, sino porque cuenta con una amplia variedad de nutrientes que benefician el organismo. Aunque durante un tiempo se pensó que no era saludable incluirlo con regularidad en la dieta por su colesterol, poco a poco se comprobó que son más sus propiedades. Sin embargo, lo que algunos ignoran es que su cáscara, esa que todos solemos tirar, también cuenta con interesantes cualidades que podrían aprovecharse en la salud. Así, estas son una fuente significativa de carbonato de calcio, de hecho, se estima que este mineral esencial supone más de un 90% de su composición. ¿Alguna vez has aprovechado estas cáscaras? Si aún no sabes cómo hacerlo, no dejes de probar los siguientes remedios naturales. 1. Bebida de cáscara de huevo para desintoxicar el organismo. Los antioxidantes presentes en la cáscara de huevo son un buen complemento para apoyar los procesos de desintoxicación del cuerpo. Ingredientes. 5 cáscaras de huevos. 2 litros de agua. ¿Qué debes hacer? Primero, lava bien las cáscaras de huevo. Luego, tritúralas en un mortero y vierte el polvo en un recipiente con 2 litros de agua. A continuación, coloca el preparado en el refrigerador y déjalo en reposo una semana. Pasado este tiempo, puedes consumirlo. 2. Remedio para problemas gástricos. Aunque te resulte extraño, lo cierto es que la cáscara de los huevos puede ser un ingrediente muy adecuado para tratar problemas estomacales. Algunos de sus componentes ayudan a aliviar la acidez del estómago. Por eso, puedes usarlo como complemento en caso de acidez, gastritis y dolor abdominal común. Ingredientes. 1 cáscara de huevo. 1 ½ cucharadita de café. 1,2 granos. 1 cucharada de jugo de limón. 10 mililitros. 1 ½ vaso de leche. 100 mililitros. ¿Qué debes hacer? Primero, coloca la cáscara de huevo en un mortero y tritúrala hasta obtener un polvo. Luego, combina el producto con el café y el jugo de limón. A continuación, pon al fuego la leche y, cuando esté caliente, agrega el preparado anterior. Y ya está listo para consumir. 3. Remedio cicatrizante. La película transparente que recubre el interior de la cáscara de huevo contiene nutrientes que facilitan la cicatrización de heridas superficiales en la piel. Si bien funciona por sí sola, también puedes potenciar sus efectos con un poco de aceite de oliva. Este tiene propiedades antisépticas que pueden favorecer la curación. Ingredientes. 1 cáscara de huevo. 1 cucharadita de aceite de oliva. 5 gramos. ¿Qué debes hacer? Primero, humedece la cáscara de huevo, previamente lavada, con un poco de aceite de oliva. Luego, ponla directamente sobre la zona afectada. Asegúrate de que la película transparente sea la que hace contacto con la piel. Puedes repetir su aplicación dos veces al día. 4. Tónico para pieles sensibles. La cáscara de huevo posee un efecto antiinflamatorio y calmante. Así, puede ayudar en el tratamiento de la piel irritada o sensible. Ingredientes. Una cáscara de huevo. Media taza de vinagre de manzana, 62 ml. Media taza de agua, 125 ml. ¿Qué debes hacer? Primero, tritura la cáscara de huevo, previamente lavada. Después, mézclala con el vinagre de manzana y la media taza de agua. Luego, deja que repose toda la noche y, al día siguiente, aplícalo con un trozo de algodón. Puedes repetir su aplicación cuantas veces sea necesario. 5. Tratamiento exfoliante. Si no cuentas con un producto para exfoliar tu piel, tritura un poco de cáscaras de huevo. Así, aprovecharás su acción antioxidante y textura granulosa para eliminar las células muertas. Ingredientes. Una cáscara de huevo. Una clara de huevo. ¿Qué debes hacer? Primero, prepara un polvo con la cáscara de huevo, bien lavada, y combínalo con la clara. A continuación, extiende el producto por todo el rostro, déjalo secar y retíralo con suaves masajes circulares. Puedes usarlo máximo dos veces a la semana. ¿Conocías estos usos de las cáscaras de huevo? Ahora que sabes cómo aprovecharlas al máximo, no dudes en utilizarlas cuando lo consideres necesario. Espero que el contenido de este vídeo haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.